El precio del dólar se desploma, está en niveles que no se reportaban desde hace dos años. Este miércoles el precio del dólar tocó mínimos históricos, niveles que no se observaban desde mayo de 2022. La divisa cerró entre 1.842 pesos, que representó una disminución de 23 pesos frente al día anterior. Desde el pasado viernes, es decir, en dos días de operación, la moneda bajó hasta 60 pesos cuando se ubicaba entre 1.900 pesos. En un año, el dólar cayó 784 pesos. En marzo de 2023, estaba en 4.626 pesos. La posibilidad de una reducción de las tasas de interés en Estados Unidos hace atractivo a Colombia para los inversionistas. Y esto está generando, digamos, un mayor carry trade para las monedas de la TAN y sobre todo para el peso colombiano, que pues pondera con respecto a sus pares. También el crecimiento de las remesas en el primer trimestre del año impactan en la tasa de cambio. Se suma la entrada de divisas para el pago de impuestos de las empresas. Se viene dando un comportamiento aproximadamente de mil millones de dólares entre enero y marzo. También va a cerrar con mil millones de dólares más. Para los analistas, los niveles del dólar son acordes a la realidad económica del país. Ya. Ya.